Este es el relato de la coyota por la Llorona Horror Show. A principios del siglo XX, en las afueras de un pueblo de la Sierra de Guanajuato, comenzaron a aparecer los cuerpos semidevorados de animales de granja. En un principio, se le atribuían los ataques a un enorme coyote que había sido visto, merodeando por los ranchos. La bestia ya se había llevado a varios animales, pero era tanta su sed de sangre, que los hombres del pueblo salieron a cazar al animal, y en cuestión de horas, regresaron con el coyote muerto a balazos. Se hizo una gran fiesta, y los pobladores durmieron por fin tranquilos. No fue sino hasta la siguiente luna llena, que amaneció junto a un camino de tierra, el cadáver de un niño. Las marcas de los filosos colmillos, en su pequeña y tierna garganta, eran como una afrenta a los valientes cazadores, que habían matado a un silvestre animal, mientras que la verdadera amenaza, aún rondaba por el pueblo. No faltó quien acusara, a una vieja y ermitaña mujer, que vivía al final del pueblo de ser la coyota, que devoraba animales, y ahora niños. Una enardecida turba, llegó hasta el jacal de la vieja, tumbaron su puerta y la encontraron desnuda, cubierta apenas por una piel de coyote, haciendo adoración de rodillas, a la imagen de un desconocido santo. Eso fue suficiente para sacarla de los cabellos, y colgarla del árbol de su jacal, hasta que la vieja murió. No contentos con eso, le prendieron fuego y vieron como su cuerpo se quemaba hasta quedar reducido a casi nada. Luego quemaron su chosa, y satisfechos, volvieron al pueblo para festejar. Pasó una luna, y luego dos, la calma había vuelto al pueblo, pero a la tercera luna llena, apareció en el arroyo del pueblo el cadáver semidevorado de una niña, la hija del principal cazador. Las garras y colpillos de un gran depredador, le habían despedazado la garganta, la cara, y una pierna. El ánimo de los habitantes, y el valor de los cazadores, los había abandonado, y la desesperación, hizo presa de todos ellos. Al día siguiente, el pueblo quedó casi vacío. Sus habitantes, habían preferido huir, antes de sufrir la muerte de otro ser querido. De aquellos que se quedaron, solamente el viejo Juan había tenido una brillante idea. Juan colocó una filosa trampa para coyotes, cerca del arroyo del pueblo. Rodeó la cadena del aparato, por un viejo árbol y se sentó a esperar. No sucedió nada la primer noche de la luna llena, pero a la segunda, mientras el viejo Juan esperaba paciente, la vieja trampa por fin, capturó lo que tanto anhelaban. Los filosos dientes de la trampa, se habían cerrado en la pata trasera de un gran coyote que aullaba de dolor, en su desesperado intento por librarse de tan doloroso sufrimiento. La bestia sacudía la trampa y su cadena, y amenazaba con llevarse el árbol que la sostenía. Los lamentos y gruñidos, se prolongaron hasta el amanecer. Solo cuando la luz de día alumbró al pueblo, el viejo Juan y los cazadores se acercaron cautelosos a ver lo que la trampa había agarrado. ¿Cuál fue la sorpresa de todos, al ver la pierna maltrecha de una mujer entre los dientes de la trampa, que la había agordido justo arriba del tobillo? La pierna y todo lo demás, pertenecía a Doña Genoveva, la esposa del presidente municipal. La salvaje mujer, lejos de pedir clemencia, comenzó a insultar a todos los presentes, y en su desvarío, gruñía y trataba de morderlos con un verdadero animal. El padre de la niña devorada se acercó, y de un solo tajo, le cortó la cabeza a la maldita mujer. Luego, fiel a la tradición, su cuerpo fue desmembrado, quemado y enterrado por separado, en el principal cruce de caminos del pueblo. Desde ese trágico día, la paz y la tranquilidad regresaron al pueblo, aunque todavía, la imagen de la luna llena, y el aullar de los coyotes, inspiran miedo en el corazón de sus habitantes. Este fue, el relato de la coyota, por la Llorona Horror Show. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!